El Banco del Pacífico es quizá la única institución en manos del Estado que funciona cabalmente, porque ha estado lejos en su administración de los manoseos y la politiquería. Este año registra un récord histórico en utilidades con 65 millones de dólares. Los gobiernos de Correa, Moreno y Lazo plantearon la necesidad de venderlo, pero eso no se concretó, Lenin. Alejandra, y algunos candidatos y otros desocupados han lanzado ideas de entregar el Banco al IES por la deuda que tiene el Estado con la institución, pero parecería que aquello va a quedar para el anecdotario. ¿Qué pasó con la venta? Le damos los buenos días a Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Buenos días, Roberto, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y gracias de nuevo por esta oportunidad en el canal. ¿Cuáles son las razones por las que el Banco del Pacífico alcanza estos récords en utilidades a año seguido, además? Bueno, básicamente porque ahora estamos cosechando el fruto de la reestructuración que se hizo en el segundo semestre del año 21. El banco redujo dramáticamente su estructura operacional. Eso significa que manejamos el mismo tamaño de banco, casi 7.000 millones de dólares, pero con un 35% menos de estructura. Menos gente, menos gastos, más control, más disciplina en los procesos, mejores contratos en todos los sentidos. ¿Se podría decir que las administraciones anteriores estaban despilfarrando recursos? Bueno, yo creo que no vieron lo importante que es en el manejo de una institución como esta controlar el gasto operacional. Nosotros hemos llegado a tener ahorros diarios de más de 200.000 dólares y seguimos funcionando, seguimos entregando créditos. Yo creo que son visiones de banco. Yo creo que un banco como este, que además es propiedad de una institución pública, debe ser gestionado con la máxima disciplina y evitar, voy a utilizar su palabra, el despilfarro, porque eso acaba perjudicando las utilidades del banco. Ahora, esos 65 millones de dólares son rentabilidad sobre activos y la rentabilidad financiera, ¿cómo está? O sea, 65 millones es la utilidad neta que hemos obtenido. Realmente el banco generó en el primer semestre 155 millones de dólares. La diferencia está en que 90 los destinamos a provisiones, porque recuerdan todos los espectadores, parte de este plan nuevo de relanzamiento y reestructuración del banco incluía dos temas principales. Sanear la cartera crediticia de las administraciones anteriores y relanzar al banco en temas de rentabilidad y eficiencia. Eso quiere decir que el banco cuando complete su saneamiento, que lo completará probablemente entre este año y el que viene, será capaz de doblar sus utilidades. Entre las cosas que el banco dejó de hacer está el financiamiento de programas del gobierno, como Reactívate Ecuador y también otros programas sociales. ¿Eso influye en el crecimiento de utilidades? No. Esos tipos de programas que han sido altamente morosos por la forma en que se estructuraron y por la forma en que se concedieron, fueron suspendidos temporalmente hace ya dos años. Entonces ahora nos dedicamos a buscar y a apoyar operaciones crediticias de todo tipo, consumo, pequeña, mediana, gran empresa, que sean realmente rentables y que tengan capacidad de pago. Ahora, si el Banco del Pacífico está en rentable, si tienen esta operación impecable de acuerdo a los números, entonces ¿por qué nadie lo quiso comprar? Bueno, pagar lo que cuesta el Banco del Pacífico no es fácil. El Banco del Pacífico vale en libros 845 millones por patrimonio más 65 millones de utilidades acumuladas, son 900 millones. Es un ticket alto. Hoy en día en todos los países... Pues no tan alto si tiene el 12% de participación en el mercado. Claro, pero hoy en día cuando se valora un banco, cuando se trata de comprar un banco, se mira su relación a cuánto cotiza ese banco sobre su valor en libros. Y en todo el mundo prácticamente los bancos cotizan por debajo de su valor en libros. Entonces, es difícil decirle a un inversor extranjero, que sería lo ideal, o incluso local que pague lo que valen los libros, cuando nada vale lo que valen los libros. No sé si me explico. Entonces, decirle a alguien, ponga cerca de mil millones de dólares, no es fácil. Y no lo pueden vender en menos porque al ser de propiedad de la Corporación Financiera Nacional... Un solo dólar por debajo del valor en libros es imposible venderlo. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de que baje un poco el riesgo el país, es cuestión de que se serene la situación política... Y lo ideal sería volver a relanzar el proceso de venta en cuanto sea posible. Porque hay interesados, realmente hay interesados. ¿Llegaron a recibir ofertas? Por supuesto, se recibieron primero ofertas no vinculantes y finalmente una oferta vinculante, pero el precio ofrecido era totalmente inaceptable por parte del accionista. ¿Qué es inaceptable? ¿Cuánto es inaceptable? Un dólar por debajo del valor en libros ya no es aceptable. En este caso, la oferta que se recibió hace tiempo era muy alejada del valor en libros. ¿Y la valoración finalmente fue esa entonces? ¿911 millones de dólares? No, ese es el valor al 30 de junio. La valoración que hizo el asesor del banco, en este caso el Banco of America, estaba, sin mal no recuerdo, por los 840 millones como valor medio. Eso fue hace un año ya. El banco sigue creciendo, sigue generando utilidades y cada vez vale más. ¿La decisión de no vender el banco fue técnica o fue política? Técnica, estrictamente técnica. Fue porque no llegaban a los precios. Así es, no hay más que discutir ahí. Ahora, ese manejo estricto de la cartera del banco, donde se hicieron provisiones importantes con la intención de venta, ¿se ha relajado ahora ya que ese no es el objetivo? No, en absoluto. No me gustaría utilizar la palabra endurecer, sino apegarnos a criterios estrictamente bancarios para conceder las operaciones. Es decir, revisamos todos los antecedentes, nos centramos en el tipo de cliente, analizamos lo más importante, su flujo, si es capaz de repagar. Esto no es cuestión de abrir la caja del banco y regalar créditos, es cuestión de analizar a los clientes. El banco tiene que crecer, tiene que seguir creciendo y, de hecho, estamos lanzando una campaña de apoyo a la pequeña y mediana empresa. El banco está líquido, tiene los fondos necesarios y lo que queremos es apoyar a aquellas empresas, pero a aquellas empresas que nos presentan planes razonables. Esto no es golpear la puerta y, oiga, deme un crédito. Entonces, el banco está abierto a crecer de forma importante, porque en estos últimos dos años el banco no ha tenido tasas de crecimiento muy elevadas, porque estábamos centrados primero en la reestructuración y el año pasado en el proceso de venta. Este año 23 estamos muy enfocados, especialmente toda la estructura de negocio en nuestras casi 80 oficinas del país, más todos los canales, en recuperar la capacidad crediticia del banco, buena capacidad crediticia. ¿Y cuál ha sido la aceptación de la sociedad ante aquello? La campaña arrancó... ¿Se requiere crédito o la gente dice, no, 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 déjennos más ahí, con esos intereses no me interesa? No, 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 hay muchas necesidades de crédito. La campaña arrancó el lunes pasado, si mal no recuerdo, y tenemos, nuestra idea sería colocar más allá de 200 millones de dólares en pequeñas, medianas empresas. El patrimonio del banco, esos 900 millones de dólares, ¿dónde están? En nuestros libros, en el balance, y son 100% propiedad de la Corporación Financiera Nacional. ¿Y los activos, esos 7 mil millones de dólares, dónde están? Están distribuidos entre fondos en efectivo, inversiones mobiliarias, y luego nuestra cartera de crédito. Tenemos 4.900 millones en cartera de crédito, de ahí 350 de contingentes, el resto es cartera productiva y cartera de consumo. ¿Cuánto tienen en papeles del Estado? Muy poco, lo que nos requiere el encaje y un poquito más. ¿El banco está blindado para que los políticos no le metan la mano? ¿O se trata de un simple asunto de voluntad de decisión, llega un presidente de la República y le mete, pues, las dos manos? Nuestro blindaje realmente es la propiedad de las acciones. CFN es quien es el propietario de las acciones y CFN a su vez forma parte del entramado de instituciones del Estado. Realmente, tal cual es como lo dice, un presidente del gobierno puede nombrar un directorio nuevo en CFN y CFN nombrar un administrador nuevo. Y allí a hacer feria de esos 900 millones de dólares. No me corresponde a mí decirlo. No, pero es algo que podría pasar. Estamos en tiempos de campaña y usted, con toda seguridad, habrá escuchado a algunos candidatos decir que el Banco del Pacífico debería ser entregado al IAS como pago por la deuda que tiene el Estado con esa entidad. Técnicamente hablando, ¿sería esa una decisión viable y luego sería una decisión responsable? Bueno, yo creo que sería una catástrofe. Porque, primero, que una cosa es el IES y sus problemas, que lo que necesitan es una profunda e integral reestructuración que no se hace en un día ni en dos, sino se hace mucho tiempo. Y otra cosa es que el Estado sea dueño de un activo productivo, rentable, como es el banco. Pero lo más importante de todos, y gracias por la pregunta, es que el 90% de los fondos que tiene el banco, que son 5.415 millones de dólares, es de privados. De depositantes como usted, como yo, como todos estos señores que hay aquí. Entregar esto a una institución como el IES significaría que al día siguiente la gente diría, ¿cómo que mi dinero va a estar aquí? Entonces, el Estado no solo no solucionaría su problema con el IES, sino que tenía un segundo problema. Una monumental corrida de depósitos. La gente no confía en ese tema de, en esa entrega de un activo a un instituto como el IES. No tiene nada que ver. Entonces, mi obligación es precautelar a mis depositantes, que son los que, perdón, nos dan los fondos para poder prestar. Entregar el banco al IES o a otra institución financiera para cubrir una deuda, es una decisión que no tiene ningún sustento técnico y podría provocar un enorme pánico financiero en el país. ¿Qué es lo que se debería hacer con el banco? ¿Insistir en la venta? Insistir en la venta, esperar, obviamente, a los resultados de las próximas elecciones y convencer o demostrar a la próxima administración del Estado que es sumamente necesario vender el banco. ¿Pero por qué si es tan buen negocio? Porque el Estado invirtió aquí, yo recuerdo cuando vine al país, apenas 60 millones de dólares. Hoy va a recibir 911. Ese dinero debidamente invertido, debidamente devuelto a la sociedad puede ser muy productivo. Porque la tentación de mantener el banco en manos del Estado, un año puede ser que sí, pero al año siguiente puede ser que se vuelvan a desviar sus fondos en operaciones políticas. Y entonces volvemos a perder valor, volvemos a tener que provisionar. El saneamiento del banco en este segundo proceso va a costar 650 millones de dólares, de los cuales ya se han hecho 490. Los 160 que faltan los vamos a hacer entre lo que queda de año y el año que viene. Son 650 millones. Volver otra vez a eso significa volver a drenarle esa utilidad. Es mejor que el Estado reciba ahora esa utilidad, la invierta correctamente y el banco pasa a ser parte del sistema financiero, como lo ha sido durante 52 años que tenemos. Roberto González, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Gracias por acompañarnos hoy aquí en contacto directo. Con gusto, Lenin, y gracias a la cadena nuevamente. Gracias por ver el video.